Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les quería contestar, en realidad son varias preguntas que me hicieron sobre cómo salir de esto, cómo salir del abuso, cómo salir de lo que uno está sintiendo en este momento después del abuso, ¿no? ¿Cómo se sale? Primero déjenme explicarles que lo más probable es que ustedes estén pasando por varios síntomas típicos de una persona que fue abusada, ¿no? Por un narcisista, por un psicópata o por una persona que es borderline. Esto es un abuso, es un maltrato que recibieron que es algo que no es muy sabido porque en psicología se estudia mucho el trastorno de la personalidad, se estudia mucho el problema del trastornado, digamos, ¿no? Pero no se estudia la víctima tanto y en este canal nos dedicamos a la víctima y la víctima necesita primero entender lo que está pasando y necesita entender lo que le está pasando. Y porque esta confusión es característica de los trastornos de la personalidad. Tiene una mezcla de límites, donde pasan todos los límites confusos, no tienen muy claros los límites. Entonces eso lo tentimos nosotros, como que estamos medio que no entendemos. A veces nos vamos a comportar de una forma muy extraña también con las personas, que no es típica nuestra. Eso también es normal, es parte de la respuesta a esto, a este abuso, ¿no? Hay un término que se llama estrés postraumático complejo. Es el estrés postraumático, pero a lo largo de más tiempo, digamos, en una relación y en algo que no es como, por ejemplo, un accidente o una guerra o un robo o algo así muy marcado. Es algo que es muy... Exactamente, la confusión. Por eso es complejo, porque es crónico, porque es algo que no es muy claro, porque es algo que sucedió a lo largo del tiempo, por mucho tiempo, ¿no? Entonces lo que sienten es que pueden sentir falta de esperanza, desesperanza total, oscuridad, tristeza, enojo, desconfianza de las personas, malestares físicos incluso, estomacales, dolores de cabeza, aumento de peso. Esto es una batería de cosas que pasan, que pasan en el cerebro, por ejemplo, a nivel químico es el axis que es HPA, que es hipotálamo, pituitaria y adrenal glands. ¿Sabes en inglés? Bueno, no sé si en castellano, adrenal glands. Entonces, estas tres cosas se forman un triángulo en donde se mandan información y se envían hormonas entre estas tres, ¿no? Cuando sucede algo estresante. Entonces, a lo largo de una relación donde suceden constantemente cosas estresantes, está esta alarma siempre liberando cortisol. El cortisol es una hormona que supuestamente es buena y está bien, pero cuando uno la libera constantemente produce efectos muy dañinos en el cuerpo y también, inclusive, se ve a nivel físico en el cerebro, las personas que pasaron por abuso de este tipo, se les achica el hipocampo. El hipocampo es la parte del cerebro que está relacionada con memoria, emociones, entonces, por ejemplo, se ve afectada la memoria a corto plazo. Uno se ve y dice, a veces hay clientes que vienen a verme y me dicen, yo no sé si tengo ADHD, ABD, o que me pasa de golpe, incluso no puedo terminar una cosa que si estoy haciendo otra que me olvido de lo que tenía que hacer. Todo un desastre porque hubo pérdida de células en el cerebro y eso se puede recuperar. Entonces, para que vean que es físico, termina siendo físico, o sea, con esto, ¿no? O sea, cuando uno piensa en ayudar a alguien tiene que ver que la próxima vez uno aprende después de todo esto, ¿no? Por ejemplo, uno, como una persona empática de un empaz, como dicen, un empaz maduro, quiere ayudar a alguien, pero con el límite de que si yo no estoy bien, no puedo ayudar. Entonces, el tema de priorizarse uno es uno de los puntos que les quiero decir, el autocuidado, ¿no? Cuando digo autocuidado me refiero a límites, me refiero, bueno, límites con los demás, me refiero a las partes físicas también. Hay que recuperar esas células del cerebro gracias a la neuroplasticidad. Podemos recuperarlas, hoy lo sabemos, tenemos que estar al sol al menos 15 minutos por día. Comer verdes, hojas verdes, eso ayuda a las células del cerebro a reconstituirse. Hay que comer saludable. Proteína, sobre todo a la mañana, desayunar con algo de proteína para tener energía durante el día. Disminuir la cafeína, lamentablemente. Yo, por ejemplo, la dejé de tomar, que era lo que más me gustaba en la tierra, pero bueno, no tomo más café, porque eso ayuda al tema de la ansiedad. Entonces, bueno, si uno se mantiene estable y más calmo, se va mejorando, se va autocurando. Entonces, disminuir la cafeína. Hacer ejercicio liviano, no hacer mucho cardio, así, mucho ejercicio. No, un ejercicio liviano que haga bien, realmente te haga sentir bien, ¿no? Ese tipo de ejercicio, por ejemplo, te has probado que el yoga ayuda a agrandar el hipocampo, que hablamos recién, que se achica. Entonces, bueno, el yoga ayuda a desarrollar esas células en el cerebro. Todo lo que es mindfulness, estar en el momento, también ayuda a respiraciones. Todo eso calma físicamente y por ende mentalmente, ¿ok? Entonces, yoga, mindfulness, buena alimentación, ejercicio liviano, estar calmo. Necesitas estar calmo, calma, calmarte. Pero no a través de forzarlo, tengo que estar calma, tengo que mirarme peor. Hacer estas cosas te van a llevar a estar calmo. Hacer yoga, movimientos, tratar de salir aunque no tengas ganas. Porque uno tiende a aislarse también con el estrés postraumático complejo. Hay que empezar a cuidarse. Otra cosa que yo aconsejo es pensar como si uno fuera una persona chiquita cuando era chiquito y verse, ver una foto de uno cuando era chiquito y ver cómo lo cuidaría acá. Si pasó este nene por esto o esta nena por eso, ¿no? Entonces, esa es la forma en que uno, como si fuera su propio padre, su propia madre, se cuida, se peoriza. Pues la única forma de curarse es cuidándose, ¿no? Cuando uno se enferma, se cuida y se cura. Bueno, acá también te tienen que cuidar, autocuidado. Otra cosa es, si tienen sentimientos feos, o sea, no se sienten horribles, sentimientos raros, todo escríbanlo. Hacer un journal, llevar anotaciones de lo que ustedes vivieron, de lo que a ustedes les pasó, de lo mal que se sienten, pensamientos que les vienen, escríbanlo. Ustedes necesitan liberarse de toda esa realidad que capaz que no es de ustedes, cosas raras que han pasado que no son de ustedes. Entonces, anótenlas, anótenlas, sáquenselas. Es como sacárselo. Si quieren, los queman. Si no, los dejan para volver a verlo. Lo que sí les pido, hagan una lista de las cosas malas que les hizo a esa persona. Las ponen una tras otra. Hacen una gran lista. Y las tienen, no en la heladera, porque si no la gente las va a ver. Pero pónganlo en un lugar donde ustedes tengan acceso y la miran cada vez que sientan dudas. Porque tengo muchos clientes que me dicen, yo no sé si fui yo, él o la narcisista, si yo hice esto. Porque esa es la proyección que hacen el narcisista, o la persona desborda, o sea, todos los que tienen narcisismo patológico, lo que hacen es proyectar. Entonces te echan la culpa de todo. Todo es tu culpa, todo es la culpa de los demás. Porque ellos se limpian de todas las culpas, porque no pueden soportar nada. Entonces, automáticamente, todo pasó. Entonces, uno que toma esas cosas y es autoevaluativo, digamos, es más neurótico, empiezan a mirar y dicen, fui yo. Bueno, entonces mis clientes vienen a decirme, creo que soy yo. Y digo, a ver, vamos a analizar la situación, ¿no? Bueno, también cuando empiezan a escribir las cosas que han vivido, se dan cuenta ellos mismos, ¿no? Entonces ustedes hagan esa lista, tenganla presente. Eso les va a ayudar a mantener el norte, digamos. Otra cosa más que anoté. Dejarse sentir las cosas, sentir lo que uno siente. Ser consciente de lo que uno está haciendo. Para esto ayuda mucho el mindfulness y el yoga, ¿no? Y si uno está triste, llorar. La única forma es llorar de pasarlo, ¿no? Porque si uno lo guarda, lo guarda, lo guarda, lo guarda, después sale como ansiedad, sale como cosas extrañas que no queremos, no queremos nada de eso. Queremos liberar todos los sentimientos. Lo más sano es llorar cuando uno... Sentir lo que uno siente. Si uno tiene que llorar, llorar. Ahora, si uno está enojado, liberar ese enojo, por favor. Hacer algún tipo de ejercicio, pegar una bolsa, salir a caminar enérgicamente, liberar el enojo. Hablar con tu terapeuta. Yo hago sesiones online de counseling, si están interesados, con alguien que te entienda. No hablen con gente que no entiende porque no tiene sentido. A veces es peor, incluso. Así que, búsquense a alguien que... Un amigo, un buen amigo, una buena amiga. Alguien que realmente los entienda, lo que pasó. Si es un profesional, mucho mejor. Porque ese es el momento de ustedes para poder expresar todo. Y ese profesional tiene que estar para ustedes entenderlo, no cuestionar. Los profesionales, yo... Nosotros estamos entrenados para no juzgar, ¿no? No sé la escuela argentina, ¿cómo será? Pero me imagino que es muy parecido. O sea, nadie los va a juzgar si es un buen profesional. Al contrario. Lo que queremos es que se curen y que estén bien y saludables y que no nos necesiten más. Y que sigan en su vida sanos y buscando gente con luz y que sea buena, que se den cuenta que ustedes se merecen gente buena. Ese es nuestro fin, ¿no? Entonces, otra cosa que pueden hacer es no contacto. O sea, contacto cero. No disminuyan el contacto, por favor. No hay forma de curarse estando un contacto. Es muy difícil. Es algo que requiere... Se puede estar, ¿no? Es decir, hay gente que no tiene otra opción. Pero requiere de muchísima energía. Entonces, estando así, disminuyan el contacto lo más que pueden. Disminuyanlo. Si pueden cortarlo, cortenlo. Hay gente que vive o tiene hijos entonces hay que disminuir el contacto, ¿no? Pero si pueden cortar, corten todo para contrarrestar los químicos del cerebro que hacen ese vínculo traumático que es lo que es acomodado. Dicen que es como una adicción que uno tiene. Sigue pensando que quiere estar con esa persona pero saben que les hizo mal pero igual es como... Es algo que encima uno no entiende y quiere terminar de entender o a veces quiere un fin para la relación y busca que la otra persona le dé un fin. Claro, no lo van a tener nunca porque ellos quieren tener muchas posibilidades abiertas en general entonces nunca terminan mucho sus relaciones. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es buscar esa oxitocina que liberamos que es la hormona del amor, ¿no? Que le dicen la hormona del amor que es la hormona que liberamos cuando estamos en contacto con gente porque somos gente digamos social, sociable necesitamos estar en contacto con gente. Esa hormona que es muy saludable y buena que liberamos con la persona que es abusadora necesitamos reemplazarlo con una persona que es buena para nosotros, ¿no? Entonces, buscar gente buena esa que se siente segura que nos hace sentir bien, ¿no? Ese tipo de personas y hablar con ellos estar con ellos por más de que queremos aislarnos generalmente, ¿no? Pero forzarnos de golpe a forzarnos capaz un rato estar con alguien, ¿no? estar en contacto después vemos que nos hace bien después nos sentimos bien por más de que seamos introvertidos eso no tiene nada que ver siempre con una persona tenemos porque somos naturalmente nuestra raza humana es así esos son mis consejos por ahora tengo más Bueno, espero que les haya contestado a la pregunta espero que les sirva si quieren tienen más preguntas déjenmelas a ver abajo yo hago terapia online si quieren comunicarse conmigo vayan a mi página que es eclecticalo.com ahí hay un formulario que pueden llenar y me llega a mí por mail o si no me mandan un email si me quieren hablar me explican por mail hay muchas posibilidades también si ustedes prefieren tienen un psicólogo háblenlo con el psicólogo con su terapeuta con lo que sea bueno les mando un beso un abrazo que estén bien cuídense ante todo que esto tiene solución esto pasa hay esperanza por más de uno sienta que no y van a mejorar van a estar mejor van a ser versiones de ustedes mejoradas ok van a ser más maduros como menos naif pero van a conservar esa parte buena de ustedes que es la que lleva a querer ayudar a las personas a gente con colores con alegría todo eso pero una forma más madura este es un proceso de crecimiento y es algo que les tocó en la vida que es una oportunidad para crecer véanlo de esa forma y les aseguro que es así bueno cuídense que estén bien y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima